¡Hola, hola, gemitas! ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de Gravedad Cero aquí en PKXD, por supuesto. Y miren este zeppelin qué hermoso que es. ¿Alguna vez soñaste con tener tu propia casa zeppelin? Pues hoy en día eso es posible aquí en PKXD. ¡Sí, sí, sí, sí! ¿No me crees? Pues vamos, yo ya la tengo y vamos a conocer esta nueva casa zeppelin por primera vez. Así que vamos a ver qué tal es. Vamos a ver, a ver, a ver. Como por arte de magia, aquí va a estar apareciendo aquí la hermosa casa zeppelin de... de AmaXD. No es de Gossip Beta, esta es de AmaXD. Vamos a entrar y vamos a conocerla por primera vez. ¡Qué emoción! ¡Wow! ¡Miren! ¡No, no! Esto es espectacular, me encanta. ¡Miren, gemitas! ¡Muchas! Quiero que vengan ya conmigo a jugar, por favor y así. Vamos a hacer una super carrera. Miren, primer puesto. Segundo puesto. No, acá sería el segundo puesto. Segundo puesto. ¡Ah, no! Solamente sale el del primer puesto. ¡Wow! ¡Me encanta, me encanta! ¡Miren! ¡No! ¡No! ¡Me encanta! ¡No, esperen, esperen! Que acabo de ver algo por aquí. Miren, un tobogán. ¿A dónde conducirá este tobogán? Vamos a descubrir. Vamos a descubrir a dónde va. En vez de estar deslizándome, estoy haciendo todo lo contrario en este video. A ver si puedo... ¡Sí, puedo salir! ¡Wow! ¡Miren! Estoy encima de mi zeppelin. Estoy arriba de mi zeppelin. Y acá... ¡No podemos sentar, gemitas! Vengan, por favor, vengan. Los espero. Vengan, por favor. Vengan, vengan, vengan. Ok, vamos a entrar y vamos a probar por primera vez. A ver, ¿me puedo deslizar? ¿Cómo hago para deslizarme? Hola. ¿Cómo me deslizo? Bueno, no se desliza entonces. Ok, bueno. Ah, ah, ah. Ok, si toco entonces. Ahora que me aparece... ¡Ay! Tenía que tocar allí, claro. ¡Wiii! Por cierto, olvidé de hacer. ¿Esto qué es? A ver, a ver, vamos a tocar. A ver. ¡Ay, amé! Me encantó, me encantó. Bueno, a ver, estar... Ah, ok, patinando. Tan, 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 tararara, 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 ay, 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 ok, 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 ay, me encanta la nueva pista. ¡Ey! Es bastante larguita la pista. ¡Llegué, sí! ¡Wiii! Llegué en tiempo record por ser la primera vez que estoy jugando en 17 segundos contra el 132 miletries. Bastante bien y me super encantó Vamos a ver si puedo llegar al primer puesto A ver Ah, no hay que correrla sí o sí a la carrera Ah, ok, ahí empezó de vuelta ¿Qué era esa música? Bueno, tengan cuidado porque nos podemos llegar a caer Tengan mucho, mucho, mucho cuidado No sé cuál será el tiempo récord acá que hay que hacer Pero a ver, ahí le voy agarrando la mano, ¿sí? Para algo están esos carteles que está super bueno Miren, ahora lo hice Ah, en un poquitito más pero porque estaba apaveando nomás Me encanta esta nueva casa de Zeppelin Acá tengo pensado poner tipo como personitas Vieron que está este paquete de... Que era aquí en las colecciones nos vamos Donde estuvo una vez una actualización del mundial No sé si lo recuerdan No sé si lo voy a encontrar en este momento No lo voy a encontrar Pero era aquí Ay, no recuerdo dónde estaban esas personitas Por favor, me ayudan Aquí, aquí Esto, esto Aquí estaban estas personitas Aquí lo encontré, miren Y podemos llegar a colocarla ahí Vamos a poner otra como aquí enfrente Y que nos digan Eh, llegaste No, acá, acá Esta la llegada Eh, llegaste Very good ¿Por qué lo decía en inglés? Eso está super cool, ¿verdad? Vamos a poner más personitas A ver Vamos a poner por aquí esta Vamos a poner aquí enfrente esta A ver, a ver Aquí, perfecto Y vamos a poner otra por acá Y vamos a poner la última A ver, acá Perfecto Miren, no queda mal, eh Y aquí vamos a poner la copa Acá, acá Acá vamos a poner la copa A ver Vamos a levantar un cachito Pero para acá A ver, ahí Miren Estoy encima de la copa ¿Qué más podemos poner? Ah, por ahora nada más Miren No, quedan Uy Lo puse encima de la De mí, digamos Miren, queda super genial Y nos dicen Eh, llegaste Amá Y después vamos a ir a buscar la copa Que está por aquí Miren Y quedamos en primer puesto Y hacemos La nueva pose Que está ahora De gravedad cero Que es Guau Sí, he ganado Soy la campeona De las campeonas De Eh, eh Mi casa Zeppelin Porque estoy totalmente sola No, realmente me ha encantado Esta nueva casa Por favor, gemitas Próximamente vamos a estar haciendo Una nueva carrera Aquí en mi casa Zeppelin Con la nueva pista que hay Y acá, por supuesto Va a marcar tu tiempo, ¿verdad? El que haya ganado Y vamos a estar viendo Quién será el mejor En mi casa Así que Estén muy atentos Ahora Voy a salir para afuera Porque ahora Quiero ir a buscar Una nueva mascotita Que también está disponible Un nuevo compañero Mejor dicho Recuerdan que Iban a estar llegando Estos compañeritos Que sería El de El equipo Bolt Que está muy lindo Que tira como electricidad ¿Lo vieron? El equipo Oja Que Ay, tira hojitas Qué tiernis Y el equipo Flama Que debe tirar como Ay, como unas chispitas ¿Verdad? Pero yo me voy a quedar Por supuesto Con el del equipo Oja Por ser el equipo Que he elegido En este día Miren atrás Dice Live Chicos Me encanta ¿Por qué me quedé patinando? Bueno, estoy patinando Me encanta Me quedé patinando No lo puedo creer Y ahora También lo que voy a estar haciendo Es Me voy a poner Los nuevos outfit Que habían llegado Aquí Que está El del equipo Ay, miren Qué bonito El del Esperen que me voy a sacar La mochila Y me voy a sacar Los auriculares Porque no va a quedar Como muy bien Digamos Así que A ver, a ver, a ver Perfecto Y la carita Voy a sacar la carita A ver, a ver Vamos a buscar mi carita Ahí está Perfecto Miren qué bonito Que son Me encanta El del equipo azul Está, la verdad Muy increíble Vamos ahora Con el equipo rojo Ah, es el mismo Miren los tatuajes No los había visto Los tatuajes Esperen, a ver El azul Tiene unos rayitos Qué increíble Es impresionante Miren el detalle Aquí de ¿Cómo es que se llama? De los lentes ¿Verdad? Son unos lentes Me encanta Y por supuesto Yo voy a elegir El del equipo Live Que tengo como tatuaje Ojitas Me encanta Miren qué bonito Que es Vamos a guardar El atuendo Para no perderlo Perfecto Ya he guardado Mi atuendo Y miren Soy toda una ganadora Con esto Soy la ganadora Del equipo Live Me encanta Miren lo que es Este nuevo conjunto Lo que más me gusta Saben qué es Los tatuajes Que trae En mi brazo Izquierdo Sería Me encanta Y sigo patinando Y no sé la razón De por qué Sigo patinando Gemitas Y bueno Gemitas Hasta acá El video Del día de hoy Recuerda por favor Suscribirse Si es la primera vez Que estás visitando Mi canal aquí en YouTube Y por favor Déjame tu like A este video Para apoyarlo Desde el fondo De tu corazoncito Gemitas Hasta acá el video Del día de hoy No olviden que los quiero Todos y a cada uno De ustedes Y nos vemos muy pronto Si Dios quiere En un próximo video Adiós Que increíble que sea esta actualización Me encanta Los espero para una próxima carrera Gemita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!